¡Gol! Salah Salah ¿T customs, Trucada? This is the police car 리away ¿Que bueno va esa verify?! ¿Se acer 2? ¿Now El saber super! ¡Seguad el bal! ¡Oh, ¡yesss! ¡Seguad! 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 ¡Line mando debo! ¡Vitra, vitra! ¡Tele bondo! ¡Seguad! ¡Ere, ere, ere! ¡Ere! ¡Seguad! ¡Nعم! ¡Pafá! ¡Oye! 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 ¡Bupale! ¡Irre! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sepo! ¡Sepo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Duca, duca, duca! ¡Gran! ¡Sepo! ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!